Señoras y señores, atención porque se inauguran oficialmente ahora los premios Chisme en Olay, en este momento con la Academia del Chisme, una de las primeras invitadas a participar como jurado, como la coach, una de las coach de por supuesto de estos premios, y además para hacer un balance de lo que fue el 2020 con los famosos, también los despidos, ¿Qué va a pasar con Univision y Telemundo el año que viene? ¿Hay cambios ejecutivos? ¿Qué realmente les pasó a los famosos con la pandemia? ¿Qué hicieron los famosos? Para todo eso y mucho más, está una de las periodistas más fuertes, ella dice que su periodismo es solo para valientes, ha estado muy paralelamente con nosotros trabajando, la hemos nombrado muchas veces, Elisa le dice Mindy, le decimos Mandy, realmente María Andrea Friedman, colaboradora de muchos periódicos como el diario Nueva York, que es súper exitoso, y la opinión de Los Ángeles aquí, bueno, colaborado con muchos portales del mundo, y está radicada en Miami, atención que le sigue los pasos ahí a Telemundo y a Univision, está con nosotras, una amiga personal, trabajamos juntos en la radio en Miami muchos años, María Andrea Friedman, Mandy, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día para todos, para todos los ángeles, para todo el mundo, porque Chismen O'Lite se ve en todo el mundo, y esa es la gran enseñanza de este año para todos, incluidos los ejecutivos. Qué labios rojos, Mandy, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Oye, Mandy, primeramente te queremos agradecer con Elisa y todo el equipo de Chismen O'Lite que nos hayas puesto en un artículo que escribiste para la opinión, que es, digamos, los hechos más, los hechos icónicos del 2020, y nos pusiste a nosotros. ¿Por qué nos pusiste a Chismen O'Lite? Los puse a ustedes porque, como te decía recién, Javier, han sido una gran enseñanza para la industria. ¿Por qué? Porque han demostrado que, más allá de lo que pueden pensar, la era nueva de ejecutivos que salen de Harvard, de la teoría, que son herramientas interesantes, la verdad que para ser exitoso hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al público, hay que salir a la calle. Las cosas pasan en la calle, en los foros, no pasan detrás de un escritorio. Y ustedes lo demostraron con un programa de YouTube que todavía se sigue subestimando a las redes sociales, a los medios digitales, a YouTube, demostraron que pueden tener más rating que cualquier programa de televisión sin presupuesto, nada más que con profesionalismo, ganas información. Entonces, creo que fueron uno de los íconos, de los 20 íconos de este año tan difícil y un ícono positivo porque han cambiado la industria y la manera de ver el entretenimiento. Así que, felicidades. ¿Qué les pasó a los famosos con la pandemia, la cuarentena? ¿Qué sentís que se vieron forzados a hacer? Yo creo que lo que pasó con los famosos en la cuarentena es que rompieron con un estigma y con un mito y con algo que internamente nacieron y crecieron. ¿Qué es? ¿Qué? Esto de guarda tu intimidad, tienes que ser un estrella intocable, no cuentes todo. Y resulta que descubrieron que ante la necesidad de spot, porque no todos tuvieron trabajo, no todos pudieron esforzarse, no todos tuvieron gran exposición, salvo específicos, querían mostrar. Entonces, conocimos todos aquellos que durante mucho tiempo escondieron o se negaron o prefirieron mantener en la intimidad. Su casa, su cama, lo que hacen, lo que desayunan. Se aburrían, prendían un Insta Live o un Facebook Live y hablaban de la vida y hablaban con su público. Y creo que eso también marca un nuevo comienzo o una reinvención en la industria para nosotros, para ellos y para el público. Por ejemplo, los Estefan, ¿no? Que han mostrado situaciones que nunca imaginábamos, que la Gloria Estefan, el Emilio o la Lili se querían suicidar. Exacto. Descubrimos cosas que quizás antes no hubieran hablado y decidieron hablarlo entre ellos. O sea, ellos mismos decían, ¿saben qué? Hoy todos somos iguales. La pandemia nos puso a todos absolutamente en la misma categoría. Todos nos pasan cosas. Y ¿sabes qué? Todos nos quisimos suicidar en algún momento. Todos, bueno, ellos, ¿no? No todos. Hablo en general. Todos caímos en depresión. Y ellos les pasó. ¿Tú te imaginabas que Lili Estefan, frente a una cámara, dijera que hasta había elegido el árbol donde pensaba colgarse? ¿Tú te la imaginabas? No. A Gloria Estefan, perdón, diciendo eso. No. O sea, una gente exitosa. Gente con plata, perdón. Gente como con mucho éxito. El mismo J Balvin hoy que está depresivo. Nosotros sabemos que sufre de depresión y se ha querido suicidar muchas veces. Pero que lo digan... Hoy muestran... Hoy todo el mundo muestra su costura. Y esto lo produjo la pandemia. Y eso crea más empatía. Hoy necesitamos cierto misterio con las estrellas. Es necesario porque al público le gusta eso de las novelas individuales de los artistas. Pero también se necesitan sentirse cerca. Necesitan que todos... Que vean que todos somos iguales. Que todos tenemos momentos malos, momentos buenos. Y está bien. Y todos nos equivocamos. El tema es cuando no sabemos pedir perdón. El tema es cuando el ego nos gana. Y eso es lo que también te ha pasado a ti con ciertos colegas donde el ego les gana y no entienden que eso en definitiva los hace perder. Claro. Se enojan y pierden. Y además han mostrado hasta el inodoro. Un día van a mostrar, no sé, hasta el colon. No sabemos hasta dónde van a... Si esto sigue en el 2021, hasta dónde van a... A Gabriel Soto. A Gabriel Soto solo tenemos que conocerle los intestinos. Más nada. El resto lo mismo todo. Oye, Mandy, vamos a hablar de algo que pasó este año. La pandemia y el COVID también entró en la televisión. Y los cambios que se produjeron, contagios, hubo muchos cambios. Y, obviamente, Univisión que va a sufrir un gran cambio. Puede ser que sea positivo o negativo. Hablemos de eso. Sí, yo creo que para el 2021 viene un gran cambio en las dos televisoras más grandes, valga la redundancia, como son Telemundo y Univisión. No llamaría a sufrir, porque puede ser que sea positivo y, sobre todo, esto de entender lo que quiere el público, que es lo que hablábamos antes. Y, por eso, el éxito de Chisme No Like, ¿no? Las dos personas que están asumiendo, tanto en Univisión como en Telemundo en Univisión, vienen los nuevos dueños, donde se asume el señor David como CEO, por el momento, no tenemos presidente por el momento, que viene del entretenimiento. Donde ellos, internamente y extraoficialmente, lo que sabemos es que van a darle más preponderancia al entretenimiento que a las noticias. Y donde se van a volcar mucho más al tema digital, que es lo que hablábamos antes y que es lo que marcaron ustedes. Ellos van a explotar el tema digital, que antes no lo habían explotado tanto como si Telemundo, y donde viene un qué hoy. Los auspiciantes se van a lo digital más que a la televisión tradicional. Entonces, quieren tomar eso también. Lo cual no significa que vaya a terminar la televisión tradicional, porque siempre hay público para la televisión tradicional. ¿Qué puede pasar con el gordo y la flaca? El gordo y la flaca, yo creo que va a tener una reinvención, pero va a tomar más fuerza, por eso mismo, por el entretenimiento. Y va a tomar más fuerza, porque tiene rating. Busque a algunos, no busque a otros, tiene rating y eso va a tomar más fuerza. Quizás va a tomar otro camino, otra dimensión, pero todo lo que es entretenimiento va a tomar más fuerza. Nos falta ver el presidente. ¿Quién va a ser el presidente? Se habla de que ya hay un precontrato firmado con Luis I.B. Wasser. Que estaba en Telemundo. Que estaba en Telemundo, que en Telemundo mostró ser un poco tibio. Parece que uno habla a la ligera sin saber, pero en realidad sí, fue tibio, no sabríamos qué hacer en Univisión. Ahora, si a mí me preguntan, ¿quién debería ser el presidente de Univisión hoy? ¿Quién? Porque ha mostrado saber de entretenimiento, porque tiene empatía con el I y ahora tiene empatía con el West, porque está casada con la referente más importante del West. Para mí, el presidente de Univisión en esta nueva era debería ser otro padrón, debería volver a Univisión. El marido de Angélica Vale. El marido de Angélica Vale, que fue presidente de Univisión y que ha hecho en este momento de Univisión lo que el público quería. Creo que es el momento de que otro padrón vuelva, que además ya tiene todo un background porque vive en Los Ángeles, porque conoce al público del West, porque conoce al mexicano en casa y fuera a nivel profesional. Y creo que sería un excelente presidente para Univisión. Yo pienso igual. Para mí también el yerno de Angélica María es uno de los tipos que más sabe de esta industria, de la vieja guardia, de la nueva. Y ahora sí entiende muy bien lo que es nuestra gente aquí de California, porque vive acá hace muchos años. Me encanta la idea. ¿Qué va a pasar con Un Nuevo Día? Tuvimos los despidos de María Celeste, tuvimos despidos de Rachel Díaz también. ¿Cuánta gente que se fue este año? Bueno, y Despierta América que tuvo un COVID muy fuerte. ¿Se colgó? ¿Qué pasó? No, acá estoy. Ah. No sé. ¿Me escuchás? Ahora sí te escucho. ¿Qué va a pasar con Un Nuevo Día? ¿Qué va a pasar? Yo creo que tiene que ver también con lo que hablábamos. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Tiene que ver con lo que hablábamos de estos cambios. Telemundo también viene con un gran cambio, ¿sí? Que tiene que ver con el entretenimiento. Nombraron a un nuevo presidente de entretenimiento que ya estaba dentro de la cadena, que ya pasó por Univisión, que formó Telefutura, que es Ronald Day. ¿Ok? Ronald Day, para mi criterio profesional, es brillante. Es un excelente conocedor del entretenimiento, pero para mi criterio profesional también, por lo que he vivido, por lo que he visto de manera profesional, tiene un gran defecto. Cuando él pone lo, antepone lo personal a lo profesional. Si él, hay gente que dice que cambió, que se superó esa parte, no lo sé, quisiera verlo, lo vamos a ver el año que viene. Si él deja de lado lo personal, lo de que este me cae bien, este me cae mal, este es mi preferido y lo pongo, este considero que lo saco porque lo considero y punto. Si él supera esa parte, podemos llevarnos una gran sorpresa con el testimonio. Ahora, con referencia a los despidos, Javi, yo creo que la pandemia hizo estragos en la salud y también de la pandemia se colgaron muchos para hacer estragos internamente. En nombre de la pandemia se ha sacrificado enormemente y se han cometido muchas injusticias dentro de la industria y dentro de la cadena. El despido de María Celeste ha sido una cosa que nadie se esperaba, por ejemplo. No, nadie se esperaba. Es una pena porque es su show, pero, pero, mirad, lo curioso de esto es que desde que se fue María Celeste en la nueva era de Androjo Vivo, que no estoy tan de acuerdo con que sea la nueva era, creo que volvieron a o ocurrió así, tiene más rating. Y por el otro lado, María Celeste, haciendo sus en vivos en Facebook, en las redes sociales, convoca más público que dentro de Telemundo. Correcto. Tenés razón en eso. Exacto. Es curioso. En definitiva, María Celeste terminó ganando. Terminó ganando María Celeste. Bueno, ¿y Adamari va a sobrevivir o no al año que viene? Según la información que yo tengo, Adamari va a sobrevivir, pero va a ir a su gran amor, que son las producciones de novelas. Ella va a volver a la novela y ir hasta donde yo sé, podría salir de un nuevo día, con lo cual no le sería incómodo a ella, porque ella no tendría que madrugar tanto, que diría su gran pasión, que es las novelas y la ficción. Pero bueno, veremos. Un nuevo día es un caso, no sé, es un show en coma, un show en coma durante mucho tiempo, porque se ha demostrado que a la gente no le gusta, que a la gente le dio oportunidad, y cuando el público te da una oportunidad y no la aprovechaste, el público no vuelve. No, no te perdona. Y para terminar los escándalos de allá de Miami, Pamela Silva Conde escondió el embarazo nueve meses. ¿Quién es el padre de esta chica, de este niño? Del niño, el padre es un ejecutivo, un amigo, ustedes lo han nombrado, lo hemos visto en el acta de bautismo, y se podría decir por personas allegadas a ella que el padre no solo sí lo reconoció, sino que tiene relación con su hijo, y sería, para ponerlo en no meternos en problemas, sería la pareja actual de Pamela Silva. Yo creo que el caso de Pamela Silva, y por lo que nos impresionó tanto, nos llamó tanto la atención, es que no solo ocultar, sino que eso fue como una cruz para ella, porque ella tenía que mostrarse, o sea, había decidido mostrarse como una persona perfecta, como la futura primera dama de este país. Y dejó de lado ser perfecta para ser real. Claro, porque su marido, Conde, el ex marido, no sé si se divorciaron todavía. Sí, se divorciaron. Y se divorciaron, y quería ser presidente de este país. Exacto. César Conde, que era presidente de Univisión, que después fue presidente de Telemundo, y que ahora es presidente de todo. Sí, sí, de todo. De todo. Siempre se dijo que quería lanzarse a presidente, y Pamela era su perfecta primera dama. Y dentro de eso, pues, se enterró en su jaula de oro, hasta que un día la abrió, y decidió ser real, y decidió ser feliz. Una pregunta. Mandy, Bárbara Bermudo, ¿se fue con un dinerito de Univisión o no? Nunca supimos realmente. Ok, Bárbara Bermudo, hasta donde yo estoy, lo vamos a poner en potencial para cuidarnos. Bárbara Bermudo sí se fue con un dinero, ella tuvo un caso muy delicado dentro de la compañía, que no llegó a demanda, pero sí habría llegado a un arreglo de dinero bien importante. Porque estaba embarazada cuando la despiden, ¿no? No, cuando ella la despiden, primero, ella estaba embarazada, perdió al bebé, porque en el momento, en el momento ahí le hacían como, o ella asegura que, sus compañeros que no le hacían una buena vida, despiden a su esposo, Mario Andrés Moreno, ella se pone muy nerviosa y pierde un embarazo. Después queda embarazada nuevamente, todo el embarazo lo pasa en primer impacto, aparentemente no muy feliz, no muy bien, y después de que tiene a su bebé, es que le dicen, ¿sabes qué? No hay renovación de contrato, no te podemos pagar tanto, y, bueno, y te fuiste. Ahora, no te sorprenda que en esta nueva era, donde va a haber cambios contundentes dentro de Univision, vuelva a Bárbara Bermudo. ¡No! Muy fuerte lo que estás diciendo. ¡No, también! Es muy fuerte esto, eh, señores, para la industria acá de la televisión. Bárbara Bermudo, su despido fue uno de los que más like a mí me dio en la historia de los despidos, ¿no? Junto con el de Rony Figueroa, que fue otro de los casos terribles de la industria. Terrible. Terrible ese caso también. Mandy, estás acá porque estás para los premios Chisme No Live, bienvenida a la Academia del Chisme. Qué fácil, qué honor, qué top ser parte jurado de unos premios que comienzan ahora, pero que le auguro que será uno de los premios más fuertes de la industria, sobre todo porque va a ser real. Sí, porque está votando la gente, están, bueno, vamos a contar con colaboradores. ¿Viste las ternas un poco? ¿Qué comentario querés tener? Después, obviamente, tu veredicto va a estar el día 8, pero con otros periodistas invitados. ¿Qué te parece que hasta ahora, cómo son las nominaciones? Bueno, las nominaciones me encantan, pero está complicado, porque son unas ternas tan parejas que, no sé, van a empatar. No va a haber empate, no va a haber un premio Consuelo. No, mirá, estamos viendo también a quién le importa, que es una terna de eso. Esa gente que se la pasa haciendo TikTok, como Bob Vilario, que pobre hace cosas en las redes, pero nadie lo pela. O sea, esa gente que se mata en las redes por llamar la atención. No, pero a mí el que más me llama, a mí el que me preocupa, porque no sé por quién votar, porque creo que votaría por todos, es el Mr. Dislike. El Mr. Dislike está muy remido. ¿Cómo uno hace para decidir entre tantas personas oscuras? Oscura, ¿no? Ese es el dark side, ese es el dark side del entretenimiento. Vamos a ver la terna de las Miss Dislike, la discutimos. Exacto. Las nominadas a premio Miss Dislike son Marjorie de Sousa, por dejar al niño sin su padre. Panini, por traicionar a su mejor amiga. Lazaritas, por su codicia sin límites. Lidia Brito, por pegarle al paparazzi. Ninel Conde, por encubrir al peluquín. Laura Bozzo, por morder la mano que le dio de comer. Lupita Jones, por apuñalar a sus reinas. Bueno, Lupita Jones, Majorie de Sousa, Laura Bozzo, ¿por qué tantas mujeres maléficas? ¿Por qué este año ha sido, no hubo tantos hombres golpeadores, ni tantos hombres infieles, ni tantos, salvo algunas excepciones, pero ¿por qué tantas mujeres dislike? Es lo que hablábamos. O sea, esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de cada uno. Y creo que el tanto tiempo ocio, tanto tiempo para pensar, pues nos volvió a todos un poco locos. Ahí, en la cama, yo sé que el tema de las taritas es todo un tema, pero yo que he compartido profesionalmente bastante con José José y las taritas, no estoy tan de acuerdo que ellas sean tan dislike. Porque son mujeres que en su momento le han salvado la vida y que no lo han abandonado tanto como se crea. Ese es un tema para discutir grandemente. Y Ninel y Laura y todas estas mujeres que son como... Pero Laura es así, Laura es eternamente dislike, porque el problema en todas ellas que están en esta terna es el ego. El ego las supera, no pueden con el ego. Cuando el ego las domina, se vuelven el monstruo. Y Laura tiene, por un lado, la podés agarrar de buena, pero su ego la mata, la dispara, no la deja pensar. Y en el caso de Ninel Conde, a ella le encanta la victimización también. Ojo, creo que tiene razón con el tema del hijo y tiene derecho a verlo. Y creo que en los místeres is like debería estar chobando. Sinceramente, porque lo que está haciendo está mal. Independientemente de lo que una persona de las dos partes haga las cosas mal, no justifica que la otra persona haga las cosas mal también. Ahora, Marjorie de Sousa, tú conoces bastante a Julián Gil. ¿Por qué las mujeres se van por el lado del hombre y no por el lado de la mujer? Porque, no sé, pero creo que en este caso en particular, primero hay arraigado una gran parte del machismo y siempre la mujer es observada, haga lo que haga, sea víctima o sea víctima. En este caso en particular, creo que es el lado maternal, ¿no? ¿Por qué vas a dejar que tu hijo no comparta? Ni con la mamá, como en el caso de Giovanni, ni con el papá, como en el caso de Julián Gil. Donde Julián Gil ha respondido absolutamente a todo. Y al día de hoy, Marjorie de Sousa nunca, jamás, en ninguna entrevista ha dicho, ¿por qué no quieres que su hijo comparta con su padre? ¿Vos pensás que hay algo turbio ahí, algo que todavía no se ha dicho? Yo creo que sí, y que tiene que ver con... Yo creo que Marjorie sigue enamorada de Julián, aunque esté en pareja. Y creo que pasa por ahí. ¿No le perdonó que la dejara? No le perdonó que ella no sea su mujer, su amor. Y más ahora que Julián está tan enamorado. O sea, Julián nos ha demostrado que cuando se enamora, se enamora bien. Y si no, es pica flor y anda con miles y todo el resto. Pero que cuando se enamora, se enamora bien. Ay, Dios mío. Bueno, y Lupita John, obviamente, con las mises, y estos concursos que son una ladilla. Es terrible. Es que ese tipo de concursos ya no deberían existir. Ya no deberían existir. O sea, son muy misóginos también. Son terribles. Nos ponen a las mujeres en un lugar en el que no merecemos estar, y menos en esta época. Como objetos, ¿no? Pasadela de mujeres en bikini, como... Exacto. Objetos y... No, no. Ponen la vara alta en un lugar donde no deberían estar. Vamos con los hombres, señores. Mister Dislike, nominados en Chisme No Like. Los nominados a El Bombazo de Oro son... Laura Bozzo, por insultar a la patria. Eleazar Gómez, por su amor apache. Lazaritas, por quedarse con todo lo del príncipe. ¿Viste al baño? ¿Dónde estás con... Acá estoy, acá estoy. Estaba buscando el cargado. ¿Lo ponemos el Mister Dislike o no? ¿Lo tenemos o no? Bueno, a ver, Eleazar Gómez, bueno... Hombres, Adame, tuvimos Bisoño, Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué opinás de estos periodistas de la nueva era, Mandy? Periodistas de farándula que son gay y que no quieren decirlo, pero que hablan de los demás, pero cuando les toca a ellos, como le tocó a Lili con su divorcio también, no quieren hablar. A ver, es muy difícil en el sentido que hablar de las farándulas es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Como de los actores, actuar. Como lo de los cantantes, cantar. Y no necesariamente porque sea parte de nuestro trabajo, tenemos que también revelar o no nuestra historia. Yo creo que la estresa de un periodista debe ser su nota, no el mismo. Cuando un periodista se convierte en la estresa, pierde la perspectiva. Ahora, hay diferencia entre animadores o presentadores y periodistas. Si me hablas de Lili Estefan, Lili Estefan es presentadora, no es periodista, y es estresa y a ella le encanta ser una celebridad. Entonces, si le pasa algo, tiene que contarlo, tendría que contarlo, tendría que compartirlo, como lo hizo ahora, ¿no? Quizás necesitaba madurar, debió compartirlo. En el caso de los otros que me nombraron... Bisoño, Gustavo, Origel, que son... Bisoño, Bisoño, nos importa. Nos importa sus vidas. Claro, no son las estrellas. No sé si nos importa. Nos importa que nos hable de las estrellas. A mí, en todo caso, me preocupa que no trabajen, que se sienten calentos en un sillón y no investiguen, no trabajen, no hagan una entrevista, no se separen. Bueno, vamos a ver los Mr. Delay ahora sí. Vamos con todo. Los hombres también tienen dislike. Los nominados al premio Mr. Dislike son... Gustavo Adolfo Infante, por insultar a las damas. Daniel Bisoño, por sus groserías al aire. Alfredo Adame, por ser el protagonista más escandaloso. Larry Ramos, por quitarle a los pobres y a los ricos. Eleazar Gómez, por su violento amor. Mario Bautista, por chamaquearse a las fans. Pepillo Origen, por propagar su amor lisiado. Bueno, este año también tuvimos una fila de escor, actores de películas para adultos, todos estos noviecitos que se buscan por Instagram, estos presentadores también. Ahí, a ver, date, da un... ¿Por quién vas? A ver. A ver, ahí hay un común denominador, que es la agresividad. O sea, la agresividad en toda su potencia, de palabra, de golpe, de no cuidar. Y la agresividad y la violencia no se permite nunca de ninguna manera. Así que, estas son de las cernas más difíciles, porque no. A esta altura hay dos cosas que no podemos permitir en general, pero en esta industria. Una, es la agresividad, la violencia dentro de la agresividad y el acoso. Entonces, basta, basta de mi miedo a decir, bueno, es parte de la filosofía que viene de años. No, ni el acoso, ni la violencia y agresividad se puede permitir más en esta industria. Bueno, ahí están los premios, vamos a ir votando la semana que viene, ya viene el veredicto. Y nos quedó la Sandoval, despido de la Sandoval. Ganó, perdió, ¿qué pasa con esta suelta la sopa con un año escandaloso? Yo creo que la Sandoval ganó y perdió. Es decir, ganó porque tiene mucho más esforz, porque seguramente gana mucho más dinero. Sí. Y perdió, creo que a la larga puede llegar a perder si no sabe manejar. Porque hay momentos en donde cruza la línea fuertemente. Fuertemente porque por no detenerse, por no pensar, cruza la línea fuertemente. Y creo que eso en el futuro, si no lo sabe manejar, puede hacerla perder y mucho. Ok, Mandy, tu cara me suena, tuvo mucho problema ahí con el COVID, también Despierta América. ¿Qué viste de balance de todo esto? ¿O qué aprendimos? Ok, aprendimos que no sabíamos lidiar con algo que no esperábamos en general. Creo que por un lado nos cuidamos mucho, por otro lado nos confiamos demasiado y eso se pagó. En el caso de tu cara me suena, había muchos cuidados, pero también se confiaban. O sea, había casos de COVID que no se revelaban, como el caso de la asistente de una de los talentos. Ella tenía COVID y estaba dentro del edificio, no lo dijo ella, no lo dijo su talento, su jefa terminó contagiada, terminaron contagiados otros. Creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad de cada uno y también con saber que no somos, o sea, que a todos nos puede pasar y que nos tenemos que cuidar en todos los sentidos. Pero creo que también la pandemia demostró, sobre todo en shows como Despierta América, que cuando hay profesionalismo y hay humanidad pudieron resolverlo. ¿No te imaginabas un show como Despierta América donde los presentadores estuvieran todos desde su casa de un día para el otro y así todos pudieran sacar un show adelante? Claro, es difícil, es difícil. Bueno, Mandy, nos queda muy poco ya porque te tenés que ir, pero bueno, trabajamos juntos, hicimos mucha historia con Mandy. Quiero contarle, a veces estamos de acuerdo y a veces no, de las cosas que ha dicho hay cosas que no estoy de acuerdo y por supuesto nos respetamos como amigos y como colegas. Quiero recordar rápidamente, cuando Telemundo no le quiso pagar la cobertura del cáncer a Lorena Rojas con Mandy, estuvimos haciendo una campaña para recaudar fondos y logramos que Lorena Rojas tenga un tratamiento en el hospital de Miami. También sacamos a Fernando. Sí, no, hicimos mucha historia. Yo tengo que decirte que de mis 30 años de profesión, uno de los años que más disfruté fue el que trabajé contigo. ¿Por qué? Porque primero porque eres súper profesional, eres súper talentoso, no eres de los presentadores, yo era su productora general, no era de los presentadores que llevaba cinco minutos antes. No, estaba súper preocupado, estaba pendiente, comprometido, trabajábamos a la par, investigábamos mucho y teníamos participada en la industria. Fue un show de radio que tuvo parado a todo el mundo, fue un gran éxito y como dices, en el caso de Lorena Rojas, cuando Telemundo no respondió, se armó un radiotón, conseguimos un médico, conseguimos que se le pagara el tratamiento y eso le dio años de sobrevivencia y de supervivencia porque se los disfrutó, porque pudo tener a su hija, así que se hicieron grandes cosas. Mario Cimarro, cuando fue despedido de Telemundo, ¿te acordás que lo llamó el presidente para decirle? Porque había tirado tiros al techo, ¿no? Había tirado tiros, estaba en un departamento en Colombia haciendo una novela y como había trabajadores que le molestaban empezó a tirar, a pegar tiros, tuvimos muchas exclusivas, Fernando del Rincón y su divorcio y... Vimos los golpes de la Dominici cuando Fernando del Rincón le pegó en República Dominicana, bueno, miles de escándalos. Miren el escándalo y en el show además teníamos colaboradores como María Antonieta Collins, Jorge Ramos, que levantábamos el teléfono y decíamos, hay lecciones, pueden hablar, cómo no, hablamos. O sea, pueden... Muchas revelaciones. Muchas revelaciones. Mandy, te agradezco esta llamada, gracias y bueno, Elisa no pudo compartir que quería charlar contigo. Sí, qué lástima, me quedé con las ganas. La próxima, la próxima semana te invitamos y por supuesto ya estarás trabajando para votar y el día 8 de enero los premios Chisme No Like con un jurado fuerte de farándula. Gracias, Mandy. Gracias, gracias por la invitación, me encantó. Vamos, solo para valientes, Mandy Friedman. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.